En 54 años de existencia de la Escuela Centroamericana de Geología, solo dos mujeres han ocupado el cargo de directora. Una de ellas nos acompaña hoy, que es Guaria Cárdenas Andí, quien actualmente ocupa este cargo desde marzo, ¿cierto? Sí, exactamente. Bienvenida desde la U. Muchísimas gracias por la invitación. Tal vez si nos cuenta un poco cuál ha sido su formación y su trayectoria aquí en la UCR. Bueno, yo estudié bachillerato y licenciatura en geología. Posteriormente decidí hacer un crossover y decidí hacer una maestría en biología, la maestría en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Y luego, persiguiendo una carrera académica, decidí realizar un doctorado en Estados Unidos, en el Florida Institute of Technology. Y posteriormente me regresé para trabajar nuevamente en la universidad. Este acontecimiento de ser la segunda mujer nombrada directora de esta escuela, ¿verdad? Creo que es algo bastante importante en el tema de género para la universidad, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Sí, yo creo que es importante porque refleja también el cambio en el tiempo. Y sobre todo, en el caso de la carrera de geología, ha habido una tendencia sostenida al aumento en la matrícula de mujeres que ingresan a la carrera y que se gradúan. Pero lo interesante es que hay como un techo de cristal, ¿verdad? Que muchísimas veces las profesionales en geología enfrentamos, de no llegar a puestos de decisión. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que son muy buenas estudiantes, son muy buenas profesionales, pero en el ámbito personal hay algo que las detiene a estar en esos puestos de toma de decisión. Hacer ellas las dueñas de la empresa y no que alguien las contrate en la empresa. Hacer ellas las que son las jefas en las diferentes entidades del Estado y no ser las subalternas. Entonces, a mí me parece que es muy importante, ¿por qué? Porque uno predica con el ejemplo. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes mujeres que ellas pueden hacerlo, pueden llegar a estar en esos puestos, pero entonces yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Usted a eso mismo le iba a preguntar, ¿qué le aventuró a usted decir, voy a participar por este cargo? Yo creo que eso, bueno, uno que posiblemente mis compañeras de trabajo y mis estudiantes mujeres puedan ver que sí se puede, ¿verdad? Pero también yo creo que llegó un punto donde yo dije que quería contribuir un poco más a esa universidad que me dio tantas oportunidades. Yo soy un claro ejemplo de una persona que viene de una familia con pocos recursos económicos. Soy la primera persona y la primera mujer en ir a la universidad de mi familia. Y creo que también dar un poco a la universidad e imprimir esa visión, después de 20 años de trabajar aquí, esa visión que tengo de algunas cosas que me parece que son importantes de potenciar en las geosciencias. Se aproximan cuatro años de gestión y me imagino que usted se ha planteado una serie de objetivos para este periodo. ¿Cuáles son algunos de ellos? Sí, yo creo que uno va mucho en la línea que hablábamos sobre la perspectiva de género y por eso decidí muy conscientemente, ¿verdad?, colocar a compañeras muy capaces como coordinadoras de cada una de las comisiones ordinarias y extraordinarias de la escuela, en su mayoría. Y voy a acotar esto, no es porque sean mujeres, es porque son mujeres calificadas para cada una de esas comisiones que tienen habilidades y destrezas que la hacen ser idóneas para estar en ese puesto. Luego, también para mí es muy importante la difusión del conocimiento geológico. ¿Por qué? Porque muchísimas veces, particularmente con la geología, a veces la gente confunde un poco, ¿verdad?, si estamos en el campo de la geología o la biología o la geografía. Pero yo creo que es muy importante ese conocimiento y que ese conocimiento sea traspasado, digamos, a la sociedad y a las comunidades. ¿Por qué? No solo porque es conocimiento importante, sino porque al final ese conocimiento puede salvar vidas, puede mejorar el desarrollo de las comunidades, puede ayudar en la toma de decisiones de forma más asertiva, tomando en cuenta los procesos geológicos que se dan en una área. Entonces, a mí me parece eso sumamente importante. También estamos desarrollando la construcción y el inicio de un trabajo comunal universitario, que creo que a veces eso se ha dejado un poco como relegado, pero me parece importante, es una forma de contribuir y de llegar a las comunidades. Y en ese sentido he impulsado desde la dirección la creación de un TCU que está relacionado justamente con gestión de riesgo en comunidades. Genial, doña Guaria. Le deseamos los mejores éxitos en esta nueva etapa. Gracias por el espacio aquí en Desde la U. Esperamos tenerla de vuelta más adelante. Muchísimas gracias por el espacio. Y a ustedes, bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Los dejamos en compañía de la programación de su canal 15 UCR y los vemos la próxima semana. Gracias.